Diga cómo caen los cocos al moverse la espaldera Así se te caen las aguas cuando vuelven las cabellas Así se te caen las aguas cuando vuelven las cabellas Eres la noche a mi negra, eres cubana diciendo Entonces crees mi vida, entonces crees mi cielo Mira cómo caen los cocos al moverse la espaldera Mira cómo caen los cocos al moverse la espaldera Así se te caen las aguas cuando vuelven las cabellas Así se te caen las aguas cuando vuelven las cabellas Eres la noche a mi negra, eres cubana diciendo Entonces crees mi vida, entonces crees mi cielo Que alegría, que alegría, que alegría Vamos a pasar con esta cumbia Vamos a pasar con esta cumbia Se llama ¿Cómo será la mujer? ¡Mueve! Y échenle bonito, que se oiga Que se oiga la banda, que suena el tronazo Como venganle O el guanachazo El guanachazo, por favor Vamos a buscar esta prensa, si sale donde vamos Bienvenida toda la gente, la mamá De la gente del lado, sí, bienvenidos ¡Mueve! Y el guanachazo Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña del alma y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¡Cómo será la noche! ¿Quién me preguntaría? ¿Cómo será no sé? ¿Quién me preguntaría? ¿Será una rubia o una pelea en boca? ¿Cómo será no sé? ¿Será el que apaga? ¿Será grandota? ¿Cómo será no sé? ¿Será flaquita? ¿Será gordota? ¿Cómo será no sé? ¿Será bonita o será peyota? ¿Cómo será no sé? ¿Cómo será no sé? Pero yo les quiero decir que baile cumbia, que mueve el bote y la cintura también los pies. Que baile cumbia, que mueve el bote y la cintura también los pies. ¡Súbrele bonito! ¡Súbrele! 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 ¡Por gente como él, por ser gente como él, vale la pena vivir, compadre, mamá. Gente como Mario Pérez, un de aro, un de aro. Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será morir? Si me preguntaré ¿Cómo será nacer? A quien me preguntaré ¿Será una rubia, una pelota? ¿Cómo será nacer? ¿Será chapada, será de andopa? ¿Cómo será nacer? ¿Será bonita, será tan bien? ¿Cómo será nacer? ¿Será planita o será una luta? ¿Cómo será nacer? ¿Cómo será nacer? ¿Pero qué será mas? Ne Doch si, tú lo tiene Te baila con el día, te mueves Lo que pides, si cura también los pies Te baila con el día, te mueves Lo que pides, si cura también los pies Gracias 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 Y es mandado para Flor y para Omar ¿Cómo no? Saludos Antes mandaron para las horas a Flor y Omar ¡Súbale! ¡Epa! Para José Cruz Hernández El saludo también por ahí Vaya para todos los amigos de Facebook Vamos a llamar y gracias Aquí estamos en la orden Gracias Tienes una carita de ángel Música preciosa Pero con el rumor de tu risa Es una diosa En tus cabellos tienes mi cielo Un montón de rosa Pero con el rumor de tu risa Música preciosa Música preciosa Música preciosa Música preciosa Música preciosa Música preciosa